Muy buenas amigos del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión, lote K de 2024, una pedazo de lote, posiblemente el mejor lote del año, de los mejores lotes del año, que barbaridad lo que os traigo hoy. Sé que dije que me iba a reducir, vale, los cotubiles de cada lote y lo he intentado muy gordo, al principio tenía 12 apuntados de este lote y me los reduje a 9, vamos, temblando, temblando me quedé. Es que son todos una barbaridad, todos y cada uno de estos son una barbaridad, si acaso los que menos son esos dos de ahí en la esquina, pero es que también tienen tela y tienen crema. Vamos ahí uno por uno viéndolos poco a poco, vamos a empezar con este 24-7, ¿por qué es tan importante este coche? Es un Celebration Racer, ¿vale? De los de celebraciones del día de la amistad, del día de la amistad, el 30 de julio de este año. Y para los que no lo sepáis, el 24-7 es un modelo tan querido y tan famoso porque aparece en la primera película la precuela de Hot Wheels Accel Racers, la del Highway 35, la del World Race, la del 35 aniversario que sacaron esa película y este es el 24-7, modelo muy famoso por esa película y no tenía ni uno de estos, así que obviamente me tenía que pillar un 24-7. Luego tenemos este de fantasía nuevo que ha salido, que es el Track Duagon, me encanta, no me suelen encantar este tipo de furgos o coches camper, pero esto es una barbaridad, tiene un rollo cyberpunk que es delicioso, fijaos, ahora lo vamos a ver más en profundidad, ¿no? Luego obviamente tenemos de Scream Time un relanzamiento, ¿vale? Porque esto ya salió en años anteriores, pero yo no lo tenía y obviamente lo tenía que pillar, es el GruMovil, ¿vale? El vehículo de Gru, de Gru mi villano favorito, de la película de Despicable Me o de los Minions, en su defecto que también aparece, va a ser el último Scream Time de este año y es que el coche de Gru, cómo no lo vas a tener, por Dios, qué peliculón, al menos Gru 1, Gru 2, la primera de los Minions también está bien, tiene mucho meme alrededor, ¿no? Las películas de los Minions y de Gru. Vamos a tener el Bugatti Bolide en su segundo lanzamiento, este casting en azul fue el original, salió el año pasado y fue mi básico favorito de todo el año 2023. Vuelve a salir en su color amarillo, el azul me parece mil veces más bonito que el amarillo, pero obviamente siendo el Bolide mi casting favorito el año pasado tenía que pillar este recolor en amarillo, aún así no es mi casting favorito de este año, ¿vale? Este año han salido cosas muy burras. Vamos a tener luego al Jesko, un vehículo muy famoso, el Conisex Jesko, que en su lanzamiento original creo que era gris y que es muy famoso dentro del primer juego, del Hot Wheels Unleashed 1, bueno y del 2 también, porque es un vehículo que está muy roto en ambos videojuegos. No tenía ni uno, ¿vale? Porque empecé a coleccionar el año pasado y no suelo coleccionar cosas antiguas para tener un orden y como ha salido este año encima en moradito, pues como para no pillarlo. Y ahora tenemos para mí lo que es la crema de la crema de la crema de la crema de este lote. Bueno, he de decir que cambiaría a este Skyline por el de Gru, ¿vale? O por el Jesko quizás, pero bueno, es muy acaparado y muy buscado el Skyline 2000 GT, el de Liberty World, básicamente. Ya sabéis que los Skyline, aunque digo que no me súper apasionan, acabo pillándolos la mayoría por lo acaparados que están, ¿no? Y este es el clásico, ¿no? El Skyline clásico de Liberty World es como muy simple, pero tiene algo que lo hace atractivo y es ese gris claro, esa tipografía como simplificada, esa parte de atrás es muy curiosa y detalles delanteros. Sí señor, ruedas grises. Ya tenemos el TH y para mí las dos joyas, joyas de la corona, porque sí, el Skyline para mí se puede quedar atrás, porque para mí las dos joyas son estas dos y no me sé decidir cuál de las dos es más bonita. Yo creo que me quedo con Bumblebee. Pero bueno, vamos a ver primero este Selby Cobra, es una nueva serie que sale este año que se llama Hot Wheels Rolling Metal. Todos los cinco vehículos que van a salir de esta serie son metálicos como los ZAMAC, que son exclusivos de Estados Unidos, pero van a ser internacionales estos. Estos no van a ser exclusivos de Estados Unidos, es como si un ZAMAC lo hubiesen hecho en una... O sea, los ZAMAC les han hecho una serie entera para todo el mundo, para que todo el mundo los disfrute y este es el primero de la serie. He de decir que el segundo de esta serie ya se ha visto, imágenes, y es mil veces mejor, es una barbaridad. Este ya está guapísimo, pero el segundo es una locura y posiblemente contendiente a mejor básico del año. En mi opinión, todo metalizado. Este Cobra, ¿vale? Selby Cobra. Y luego tenemos el Bumblebee, que para mí es el protagonista de este lote, porque por fin llega la colaboración con Transformers en este Bumblebee, que no tiene muchos detalles en el coche como tal, porque tiene algo mucho más chulo. Bueno, tiene la pegatina ahí de Transformers, es un Beetle, ya sabéis que me encantan los Beetle en amarillo. Es Bumblebee, pero lo mejor de todo lo tenemos aquí, que sale su cara. Ahora lo veremos fuera del blister. Y por último, el TH que va a ser en esta ocasión, el Bone Shaker, ¿vale? El casting famoso, el icono de Hot Wheels, tiene ahí el logo del TH. Vamos a empezar a abrirlos para verlos todos. Una cosa es clara, y es que son nueve coches, son muchos, y hace un calor abismal, y no quiero que se me sobrecaliente el móvil y se me pierda, no se me pierda la grabación, ¿no? Pero tengo que esperar para seguir grabando. 24-7, tarjeta, perfecta. Vamos a subir un poquito más, que se vea ahí el fondo de Hot Wheels, ¿vale? Aquí lo tenemos, 24-7. Le vamos a dar una review rápida. No tiene ninguna mecánica, ¿vale? No se le levanta el splitter, ni nada de eso. Podría, podría ser el caso, la verdad, no les costaba nada. Pero bueno, ahí lo tenemos, Día de la Amistad, 2024, Internacional. Toda esta pintura que está muy chula, muy colorida, muy amarillento, todo. Fíjate, ¡ah! Eso no lo había visto. Esas manitas dándose el apretón de amigos. Y fíjate, ahí se puede ver perfectamente los interiores. Está muy chulo este 24-7. Las ruedas chulas en blanco le pegan bien y la base totalmente blanco plástico, pero se pueden ver todos los tubos, ¿no? Todos los... ¿Cómo se llame? ¿Cómo se llame? Que yo no soy mecánico, chicos. No sé mucho, lo siento. Muy chulo, muy chulo. No vamos a tirarnos mucho tiempo, por lo que he dicho, porque son muchos coches. No quiero que se me sobrecaliente mucho el móvil. Vamos con el Yesco, venga, mismamente. Y bueno, vamos a ir lanzando cosas. Lo dicho, como son tantos coches, tampoco los voy a abrir aquí en pantalla, ¿vale? Ya sabéis que normalmente lo suelo poner aquí con el cúter, tal. Pues hoy no va a ser el caso, me da pena. Vamos allá. Por aquí tenemos el Yesco, ¡qué barbaridad! Detalles delanteros, obviamente. Trasera también. Claro, como este no tiene cosas en los laterales, le ponen ambos detalles. Ahí pone Kwenyser, con el logo de Kwenyser. Es simple, tío. Es que es un diseño simple, es su morado. Ahí tiene rayas negras por arriba. Pero aún así, es precioso. Y no se nota mucho aquí en cámara, porque se ve muy oscuro. Pero el morado en persona se aprecia mucho más, ¿eh? Fuera del blister y se ve muy bonito. Ahí tenemos el Yesco. Y sin duda es morado, no es azul, ¿vale? Es morado 100% ¡Vamos con el Bugatata! ¡El Bugatata! Otro blister que sale volando. Tarjeta perfecta. Aquí tenemos el Bagatata. Hay el Bagatata en amarillo. ¿Cómo está el patio? Es que fijaos, el Bugatti Bolide es mi Bugatti favorito, sin duda. Ni Bugatti Beirón, ni Chirón, ni mierdas. El Bugatti Bolide es el líder. No voy a especificar muchos detalles, porque ya lo conocemos, ¿no? Del año pasado es simplemente una super hiper bestia. Sí, un hiper coche, ¿no? Una hiper bestia prototipo, ¿no? Venga, vamos ahora con el señor Gru. Otro blister que sale volando. Claro que sí, claro que sí. Por ahí está el vehículo de Gru. Por aquí tenemos el arte. Es muy gracioso. Es muy gracioso, es muy exagerado. Aquí lo tenemos. Sé que no me estoy parando mucho en los detalles de los coches, pero es que no tienen muchos detalles que analizar. Aquí tenemos el de Gru, fíjate, la base. Tiene un pedazo de agujero ahí que puedes meter el dedo. Y lo que no es el dedo, ¡no os voy a dar ideas! Esto en pista no es que vaya a ser espectacular, la verdad. Un poquito se doblan, pero no se pueden mover como tal. Una pena. Aquí tenemos la capina, donde se sienta el señor Gru. Podríamos tenerlo dentro, ¿eh? La parrilla delantera. No tiene mucho más, es una barbaridad de carro. Si es que se puede llamar así. Vamos con el de fantasía, el track 2, con... Oh, no. Ya está, ya jodió el enfoque. Otro blister que sale volando. Track 2, sí señor. Y efectivamente ya jodió el enfoque, le he quitado por ahí. Track 2, este sí que va a tener detalles para analizar. Ponerlo más de cerca. 009. Por ahí pone cositas. La base rosa es muy, muy, muy bonita. Todos esos detalles muy chulos. Los interiores. Que no se pueden ver bien, porque ese cristal tintado es una locura. Y no parece... Ah, mira, cambian los colores, chicos. No es simétrico, cambian los colores. Pues aquí está en negro el 009. Con los logos aquí de abajo en negro, blanco y rosa. Y por el otro lado, sin embargo, cambia. En vez de ser blanco, rosa y negro, es negro, blanco y rosa. Y aquí está en rosa. Y aquí, este luego de atrás está en rosa, mientras que aquí está en blanco. ¿Veis los pequeños cambios? Me encanta la asimetría de los lados. De hecho, este del día de la amistad, no. Este del día de la amistad sí que es... No es simétrico. Aquí pone International y aquí Friendship Day. Y aquí el International lo tiene encima. ¿Veis? Esas tonterías hacen para mí que un casting pille más importancia, más relevancia, la verdad. Porque tiene mérito hacerlo asimétrico por los dos lados. Vamos al momento que todos los acaparadores estaban esperando. Vamos con el Skyline. Blister del Skyline. Volando va, volando vengo. Aquí lo tenemos. Aquí está. ¿Cómo se nota que tengo la cuchilla nueva del scooter? Porque corta, que da gusto. Skyline is the Skyline 2000. ¿Qué tal? Liberty Walk. El logo de Liberty Walk. El diamantito. Liberty Walk. Hot Wheels. Circulito blanco. Líneas negras. Ruedas grises. Interiores palpables. Delantera detallada. Ahí tenemos el capó. ¿Se podrá abrir? No, es un línea básica. Eres tonto. ¿Qué te pasa? Hoy estoy alterado, ¿eh? Hoy estoy alterado. Pero bueno, la parte de abajo, aunque sea plástico, es muy chula. ¿Qué he de decir? Es muy chula. Fíjate. El tubo de escape por aquí. Se deja ver bonito el tubo de escape ahí. Y estas dos cositas, que son muy raras, pero me parecen graciosas. ¿Tendrá lo de la gasolina? No lo sé. No sé dónde se le pone gasolina a este coche. Bueno. Que ahí está el Skyline, ¿eh? El acaparadísimo. El mamonazo. Me parece una cosa realmente loca. El Skyline morado de principios de año me parece mucho mejor. Como para que este sea el buscado. Supongo que porque es de Liberty Walk. Blister por ahí. Y señores, yo lo siento. Pero guau, qué belleza. Qué belleza fuera de Blister. Yo lo siento. Pero ¿cómo no va a superar esto de aquí al de Liberty Walk? 3, 2, 1. Madre de Dios. Por favor, enfócale ahí. Madre de Dios. Y esto en persona habría mucho más, ¿eh? Los reflejos son mucho más fieles. Se me va a ver la cara. Cuidado. Qué chulada. Qué chulada. Qué chulada. Es que cómo no va a ser este el mejor del lote. Junto al Bumblebee, ¿eh? Nada. El Skyline se queda atrás con esta belleza de Zamac, ¿eh? Qué bárbaro. Fíjate. Todo hasta la base cromada. Zamac para todos. Gratis. Rolling Metal. Por favor, espero que el año... ¡Ah! No, mi Zamac. Mi Zamac. Espero que el año... Espero que el año que viene hagan de nuevo esta serie de Rolling Metal porque es posiblemente la mejor serie. O sea, para mí está al nivel de screen time de lo buena que es esta serie. Por Dios, que la hagan el año que viene. Que así me vengo yo también. Penúltimo Blister que sale volando. Le ha dado al Bugatti. Me la pela. Ahí tenemos al Bumblebee, la joya de este pack, iba a decir. De este lote. ¡K! Aquí tenemos al Bumblebee Ball. Al Bumblebee. Míralo por arriba, por delante, por todos los lados. Con el logo de Transformers. De los Autobots. ¿Vale? Ese es el logo de los Autobots. No de los Decepticons. No me he visto ni una sola película de Transformers. Pero eso lo sé hasta yo. Las tengo que ver, ¿eh? Tampoco es que no quiera, ¿eh? Fíjate. Nada. Detalles cortitos. Pero la joya de la corona está en mi cara cuando llego a un sitio donde han repuesto. Y no queda ni un Bumblebee. Es que qué cara de póker, ¿eh? Qué cara de póker tiene el señor Bumblebee. No sabía que iba a tener esa cara de póker. Pero esto es como una cara de Autobot genérico, ¿no? Esta es la cara de Bumblebee. Se me hace raro. Podría ser la cara de Optimus Prime también. Bueno. ¡Ay, Dios mío, Bumblebee! Que estás sufriendo tú ahí. Yo te veo. Por cierto, todos estos vehículos los tenía desde hace dos semanas y no había grabado porque todavía me quedaba encontrar a Bumblebee. Bumblebee se me ha resistido muchísimo. Fui a un sitio donde me habían dicho que ya habían pillado como tres o cuatro Bumblebees y que no quedaban. Menos mal que no tiré la toalla porque aún así fui al sitio y fui capaz de encontrar otro Bumblebee. ¡Qué puto amo! Vamos a por el Bone Shaker. A por el TH. Último blister que sale volando. Gracias, Jesco, por pararlo. Aquí tenemos el TH de este lote. Tenemos la tarjeta en perfecto estado. O como a mí me gusta llamar a este TH, el KUM Shaker. Porque efectivamente es un Bone Shaker de KUM. Es blanco. Es de sustancias reproductoras. Y así lo llamo yo. El KUM Shaker. Focalema Magüevo. 84BS, ¿vale? De Bone Shaker. No de Bullshit, ¿vale? No confundáis. Logos. Ahí está. Good Year. Tenemos el logo, el TH ahí en rojo, ¿vale? Por otro lado supongo que será simétrico. ¿Vale? Sí, es simétrico. Nada nuevo bajo el sol entonces. Bajara del Bone Shaker. Toda la parte de dentro que se puede ver perfectamente. Como en todos o la mayoría de los Bone Shakers. Base normalita. Ruedas de estas tan bonitas que le están poniendo muchos castings este año. Y me... Este año. En plural. Creo que sí. Iván, ¡aprende a hablar! Están poniendo estas ruedas a muchos castings este año. Y me parecen muy, pero que muy bonitas. Me parecen espectaculares. Damas y caballeros, este ha sido el OTK. El mejor OT del año. De lo que va de año. Quizás el H le hace competencia. Puede ser. Puede ser. Vamos a quitar los blisters voladores del medio. Mientras me despido. Que he podido grabar todo el vídeo en una sentada sin que se me sobrecaliente el móvil. Nada más por mi parte. Decidme en los comentarios cuál es vuestro favorito, pero favoritísimo de este lote K. O si tenéis alguno como favorito que no he traído yo en este vídeo. Estos son los que yo considero los mejores que he traído. Sé que hay un bus de Hong Kong que también es muy bueno. Sé que hay un par ahí chulos que yo no he traído. Pero bueno, hay que aprender a ahorrarse un poquito la pasta. Bastante que me he pillado nueve. Nada más. Yo me quedo o con este o con este. Diría que si no fuese porque es de Transformers, me quedaría con el Sherby Cobra de cabeza. Igual que con el lote M, que viene dentro de dos lotes. También me quedo con el de Rolling Metal, ¿vale? La misma serie. El Zamac como mejor vehículo de ese lote. Es que no tiene parangón. ¡Hasta the next time! Time!